¡Oye, no! ¡Porigua! Son, son, chararí Son, son, charará Son, son, chararí Son, son, charará El son, son, chararí Es un nuevo refrán Y a todos los bailadores El son, son, chararí Les vacilandá El son, son, chararí A ti te va a gustar Porque al llegar al baile El son, son, chararí Te vacilará ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Otra rica! Son, son, chararí Para que vengas aquí Son, chararí Son, son, chararí, mamá Y son, 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 chararí Son, son, chararí, mamá a ver si viejo Malvin Santiago el mundo quiere gozar y tú son cha-ra-ri, mamá y tú son cha-ra-ri, mamá y tú con Diosita de estar a la y me gusta la rumba Con un baby de gozando Son chararán 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 Ahora La boca es loca La boca es loca Vámonos Bueno y donde esta la gente de Puerto Rico ¡Viva! 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 ¡Guandarilla! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!